Muchas gracias por su preferencia público querido y aquí seguimos disfrutando de más de MDM Deportes 1 de julio, disfrutando también de este inicio de mes y tenemos más información deportiva y resulta que el delantero de Alebrijes de Oaxaca, Juan Manuel Cavallo, sufre una lesión y lamentablemente no va a poder estar en la apertura 2016, vamos a verlo. Alebrijes de Oaxaca subió la baja de su delantero Juan Manuel Cavallo, esto después de un choque de cabezas en el entrenamiento del jueves por la mañana, horas antes del partido de preparación en contra del Sporting Canami, la segunda división premier, el tanque Cavallo, en una desafortunada acción chocó con un compañero, lo cual le provocó una lesión cerca de la mandíbula, por lo cual fue trasladado al hospital. El diagnóstico del hospital fue triple factura en el arco cigomático izquierdo, ubicado entre el fómulo y la mandíbula, por lo cual fue intervenido por la noche en un nosocomio en la Ciudad de México. El delantero necesitará de tres semanas para regresar a las canchas, pues su recuperación es delicada por ser una lesión de fractura. Juan Manuel Cavallo se estaría perdiendo la Copa de la Guexa, la cual se realizará el próximo fin de semana. Al igual que la jornada uno ante el Atlante, el primer partido de Copa MX contra Muchélagos, el argentino naturalizado mexicano, estará de vuelta en la jornada tres del ascenso a Bancomer MX. Para MDM Deportes, Jair Toledo. ¡Y tarán! ¡Todos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Todos, chicos! Un aplauso de bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Es un gusto y un honor, como siempre, tener aquí a nuestra amiga Shunashi Caballero, medallista panamericana. Bienvenida, como siempre. Es un gusto volver a estar con ustedes. Y vienes ahora con tus chicos, estos calatecas oaxaqueños. Preséntanos, por favor. Les presento a Vianney y a Omar. Y nosotros somos la selección oaxaqueña que va al campeonato nacional. La verdad es que muy contentos porque es la primera vez que vamos como equipo. Bueno, yo es la primera vez que voy. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta y que espero yo y tengo los sueños en que Oaxaca empiece a crecer de ahora en adelante. Seguramente. Oye, pues, bienvenidos, chicos. ¿Qué experiencia tienen ustedes de estar en este selectivo? Por favor. Vianney, pues de una vez, de una vez. Oye, ya se me va a pasar, ¿no? No, no, no. De una vez. Vamos bien. ¿Qué emociones has de tener, me imagino? Pues sí, la verdad estoy un poco nerviosa, pero a la vez ya quiero pelear porque se va a hacer algo que no se había dicho antes, que va a ser todos contra todos. Entonces es una nueva dinámica. Pero pues ya quiero ya ir por las medallas a Tijuana. Bueno, excelente. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo llevas practicándolo? Tres años. Muy bien. A ver, cuéntanos tú también. Bueno, hola. Realmente yo estoy muy emocionado. Es un nacional muy importante para mí. Siento que estoy en un momento fuerte. No había tenido en los años anteriores un momento tan bueno como este. Entonces realmente estoy decidido a ir por una medalla y quiero que sea la de oro. Y obviamente con todo el trabajo que hemos tenido, sabemos que podemos lograrlo. Claro que sí, seguramente. ¿Cuánto tiempo llevas practicando karate? Aproximadamente cinco años. Oye, y qué mejor que tengan a la maestra que tienes, Shunashi Caballero. Qué mejor ejemplo, ¿no? Eso es una inspiración para ustedes. Sí, la verdad es que pues con Shunan hemos tenido muchísimo apoyo. Hemos venido trabajando ya varios errores que teníamos anteriormente y con el fogueo que hemos tenido y con toda la experiencia de Shunan, pues nos ha ayudado bastantísimo. Muy bien, chicos. Felicidades. Bueno, ¿y ya conocen algunos de sus rivales? Bueno, ¿en las categorías que están? ¿Ya saben cómo o ya los tienen estudiados para prepararse antes de estos combates? Pues sí, por lo general conocemos a los más fuertes que son pues siempre Nuevo León, Baja. Pero realmente no tienen un nivel tan alto. O sea, yo creo que antes era como que algo más psicológico lo que teníamos. Tenemos casi todo el mismo nivel, pero antes era como que el psicológico era que no estábamos quizás motivados al 100% o teníamos algo ahí que no nos permitía subir. Entonces hoy sabemos quiénes son los fuertes, pero sabemos que tenemos el nivel. Entonces sí que hemos logrado. Bueno, para Shunashi también. Tienes poco más o menos de un año con el gimnasio. Coméntanos cuál es el sentir después de que ya tantos de tus alumnos están participando. De hecho, el 15 de agosto cumplimos un año, el mes que viene. Ya mero. Ya mero. Entonces estamos muy contentos realmente porque clasificamos. Ahorita nos falta uno, pero no pudo venir. ¿Quién es él? Se llama Bellinger Colmenares. Y así, la verdad es que un saludo porque él está ahorita en Veracruz, porque hizo exámenes para entrar a la Marina y acaba de entrar. Ah, qué bueno. Ay, felicidades. Estaba mucho por ello también. Pero estamos también contentos por el hecho de que, como comentó Vianney, la eliminación es la primera vez que se hace una eliminación diferente. Se hace una eliminación tipo Juegos Panamericanos, en donde es un todos contra todos y en donde a mí me gusta. Favorece, favorece, ¿no? Como dice Omar, la verdad es que favorece mucho porque ahí no ganan el más fuerte o el más rápido, sino el más inteligente. Entonces, como ya estamos viendo las gráficas, las gráficas ya salieron y entonces estamos estudiando eso. La verdad es que contento y contento realmente que es la primera vez que van, o bueno, van los muchachos como junior. Yo estoy, también agradezco a los entrenadores que me han dado la oportunidad de poder trabajar con ellos y armar una muy buena selección. Yo estoy contenta, estoy segura que esa selección ya no va a ser como anteriormente que Oaxaca o era yo o era mi hermana, sino que Oaxaca ya va a un equipo y que vamos subiendo poco a poco, pero ya estamos, ya vamos haciendo camino. Y las palabras para tus, ahora sí que tus alumnos jóvenes, los que van a ir a participar, ¿qué es lo que les indicas antes de, ahora sí, enfrentar un combate? Pues cada quien tiene su temperamento diferente, cada quien entra de manera diferente, aunque es un deporte de contacto y obviamente es un deporte un poco agresivo. Cada quien, pero lo que yo siempre les digo en los entrenamientos y siempre van a saber que los sueños se pueden cumplir y que depende más de nosotros que del contrincante. Entonces, mientras ellos hagan el trabajo, ellos están entrenados para hacerlo, de verdad, ellos saben que ahora están entrenando bien y yo creo que como los vieron aquí en la pista, cuando los vieron ahí sufriendo todos en la pista, pero ya saben que tienen las herramientas, ellos van con todas las herramientas y solo es cuestión de que ellos peleen como lo saben hacer con el corazón, que lo pueden hacer y muy inteligentes, eso sí. La pregunta para los jóvenes, ¿cómo se preparan antes de cada pelea? ¿Cómo van preparados ahorita mentalmente y antes de iniciar su pelea? ¿Qué es lo que piensa o qué es lo que pasa por su cabeza? Bueno, lógicamente, pues algunos estamos muy nerviosos, pero yo me preparo de esta manera, pienso en todas las veces que me duele algo en el entrenamiento, pienso en todas las horas de entrenamiento, las veces que he dejado cosas por entrenar y en lo mucho que amo el karate do y creo que eso es algo que a mí me motiva, aparte de tener entrenadores que te motivan, que están ahí detrás de ti todo el tiempo, vamos, tú puedes. Creo que es más el deseo de tener una medalla por el Estado, por mi familia, por mis compañeros, por el equipo. Ay, qué bonita. Tus palabras para Shunashi, ¿qué le puedes decir ahí? Yo la verdad con Shunashi estoy muy agradecida, Shuna, por permitirme entrenar contigo y gracias porque pues ya a veces yo siento que ya, ya es que no puedo, Shuna, me siento mal, pero tú dices, no, venga, ya descansarás cuando tengas tus medallas y la verdad es que eso sí motiva realmente a entrenar. ¡Venga! Muy bien. Y seguramente tú también piensas lo mismo. Por favor. Pues en la competencia siempre es difícil, la presión es muy fuerte, pero antes de entrar como que la ayuda de los coach, bueno, de Shuna, siempre nos ha ayudado mucho. Bueno, en lo personal siempre me concentro bien, como que analizo quién me toca, si lo conozco ya sé qué es lo que va a hacer, entonces me ayuda mucho pensar qué es lo que tengo que hacer, con qué voy a entrar y cosas así. Y pues sí, siempre pensar en mi familia, que siempre ha sido como mi mayor apoyo y en el sueño que tengo, ¿no? Que es de ganar una medalla o estar en la selección nacional, eso es lo que me motiva. ¿Tus palabras para Shunashi? Pues, Shuna, pues realmente yo creo que todos los de Junior estamos muy agradecidos contigo, ha sido, pues como ya lo dije, un gran apoyo. Realmente yo sé que si no hubiéramos estado contigo más desde antes, bueno, sí, hubiera sido las cosas diferente. Y, pero lo bueno es que ahorita ya vamos por un camino y sé que poco a poco las cosas van a ir mejor y por eso te agradezco mucho. Muy bien, oye, pues un equipo, hemos notado un equipo muy conformado, se ve que dentro de este equipo también se demuestran muchísimo los valores y eso nos da muchísimo gusto que como oaxaqueños ustedes nos van a representar en Tijuana y tienen que sacar la casta por Oaxaca y demostrar que en Oaxaca hay mucho talento y Oaxaca es más a pesar de los conflictos que hay aquí en la ciudad. Y felicidades, chicos, me parece muy bien cómo están pensando con esa mentalidad ganadora. Y seguramente por redes sociales y aquí en MVM Deportes vamos a estar presumiendo esas medallas de oro, ¿verdad? También rápidamente, pero que nos diga Shunashi, ¿quién conforma a los entrenadores, no? Por favor. Ah, sí, bueno, en el equipo de Junior Olympic está Saray Caballero, que es mi hermana, y Fernando Sánchez, que somos, y su servidora, que somos los tres que estamos al frente del equipo. Realmente somos un equipo, yo creo que muy bueno, porque a pesar de que mi hermana también compite, Fernando también compite, y yo también, y en realidad todo Junior compite, y por eso nos apoyamos cuando uno no está, el otro está al frente y siempre estamos al pendiente de todos los niños. Entonces, la verdad es que vamos a ir a Tijuana, no nos vamos a poder acompañar, pero la Olimpiada sí, entonces vamos los tres y esperemos que todo el trabajo salga ahora en la Olimpiada. Pues bueno, les deseamos muchísima suerte, muchas gracias Shunashi por estar otra vez aquí, gracias chicos, éxito, así es, y para que se vayan desestresando después de todos estos nervios, este fin de semana pues ya está aquí, así es que ustedes tienen que ir a Plaza Mazari, porque en Plaza Mazari pueden encontrar diferentes artículos, muchas sorpresas que seguramente te van a encantar, puedes pasar una tarde de amigos o una tarde de enamorados, pues ellos están en calzada Porfirio Díaz, número 256, aquí en la Colonia Reforma, ya saben ustedes que en Plaza Mazari es tu mejor opción, y ahora sí, ¿a dónde nos vamos Pablo? Vamos a un corte y regresamos también con los invitados de lujo, con los chicos que van a la Olimpiada. ¡Vámonos! ¡Vámonos!